Sí, Jesús, muchas gracias, porque tú no estás conmigo, recibe mi alabanza Padre, no me dejes por favor, padre, no me dejes, no me dejes, por favor Porque tú eres mi consuelo y esperanza para mí, tú eres el dueño de mi vida, tú eres todo para mí Gracias por darme vida, cantando viviré, con mi alabanza te glorificaré Si las pruebas llegan, tú me ayudarás, si las luchas llegan, me fortalecerás Te pido cada día, que aumentes más mi fe, tú eres mi Dios, nunca te dejaré Padre Padre, no me dejes por favor, padre, no me dejes, no me dejes, por favor Porque tú eres mi consuelo y esperanza para mí, tú eres el dueño de mi vida, tú eres todo para mí Gracias por darme vida, cantando viviré, con mi alabanza te glorificaré Si las pruebas, si las pruebas llegan, tú me ayudarás, si las luchas llegan, me fortalecerás Te pido cada día, que aumente más mi fe, tú eres mi Dios, nunca te dejaré Música 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 Música